¿Qué pasó con Dominicana, gente? El dueño de nuestro hermoso programa es un abusador ¿Qué pasó con Dominicana, gente? El pasado y la recesión Murió Cogimos un receso, mi gente Muerto Así Ni el productor sabe qué pasó con Dominicana Produció un sábado, qué fue lo que pasó Tú te desacataste, mi amor Le diste a banda a todo el mundo Él cogió y dijo que no quería hacer más videos Que no estaba en eso Que es su vida personal Gary casi se casó Que él está casado Que no sé qué Que tocó una pila de cotorra Boba, mi amor, se fue para el lejísimo Erick se dedicó a su gimnasio Yo a mí estrellato Y Cheryl se desacató también ¿Qué extrañas de Dominicana, gente? La chencha El coro, loco Los temas La bladera, la chencha O los videos que eran tomando alcohol Los temas Los juegos Ojo Los fans, mi hermano Mi hermano, los fans La gente que te escribe Oye, es muy chulo el video Yo extraño a mi gente Mi gente que me digan Hey, que es YouTube el video ¿Cuándo vas a hacer videos? Eso lo extraño La gente necesita contenido También extraño el aniversario Que nunca se realizó Extrañaba a los chicos Saben que yo muero por ellos Juntase todos los sábados En la mañanita Diablo, sí Y yo estoy aquí uno resacado De los viernes Para grabar Y cada 10 de la mañan Que fatal Ya han preguntado Alguien sobre Dominicana Uff Piles de veces Mira, me han preguntado Que qué pasó Que si ya no estoy Te vi No te he vuelto a ver Yo dejé de ver ese canal Porque ya tú no estabas Pila Me preguntan ¿Qué ha pasado con Dominicana Mente? ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes son el final? ¿No deben de hacer videos? Señores Y yo Que la chacha Que si yo ¿Qué? No dejen de subir un video Y sí Bonitos momentos aquellos Pero yo no puedo ir al gimnasio Yo no puedo irte En un evento Y me dicen No, yo Dominicana Mente Y Dominicana Vente No, no ¿Cuándo ganarme? Y yo No, no Que esta semana Oye, yo no todos los cuentos Chino del mundo Yo aprendo esa cuenta Ya por Dominicana Mente O sea, hubo una vez Que hubo un muchacho Ahora no me acuerdo De tu nombre Amiguito Disculpa Él hasta en Instagram Me siguió Después de que Él me vio en la calle Que me dijo Mira, tú no te dominicanamente Yo pensaba que me iban a atracar Pero no Era para eso Y me sentí muy bien Y yo dije Wow, la gente ve el programa Que chévere ¿Qué esperas esta temporada? Eh, esta temporada Cosa nueva ¡Vaya, vaya! Más romo Más comida Cosas interesantes Innovadoras Temos de aquí para allá De allá para acá Controversia Consistencia dominicanamente Yo espero que El dueño del programa Deje de barajar tanto Espero que hagan videos Como tipo challenge Como que En equipo Cosas así Me gustaría Y nada Que los temas sean innovadores Que se haga mucha checha Que se haga mucho coro Y que siga la dinámica Dar al público lo que quiere Poder satisfacer La O poder llenar Sería la palabra Las expectativas del público Robando el show Baina nueva Gracias por ver este video Espero que les haya gustado Nuestro nuevo regreso Si tienes ideas Para esta nueva temporada No dudes en escribirla aquí abajo Y también seguirnos En Instagram Como dominicanamente Y suscribirte Aquí en el canal Y prender tu campanita Para que sepas Cuando subamos videos nuevos Hotobo Chau Tjetaz Chau Chau ¡Suscríbete!